Oh my god, traigo el impostor inyector, loco What's up, baby? Que se crea que no soy yo, que se crea que no soy yo Aquí ahorita la voy a machetearme La hice confiarme, la hice confiar ¿Narra médica? Sí, sí, sí Pero es un muerto, o sea, debe ser alguien que literal sea nuevo Así que yo votaría por... Auli Eres el rival más débil, adiós No, es broma, es broma, es broma No, yo me voy a dar skip No, casi me cago del susto Me voy a hacer una doble aquí, me voy a hacer una doble aquí Oh, lo vio, oh, lo vio ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Para reportármelo Van a reportar Corre, no mires atrás Déjenme voy a hacer otra historia Ahí espantan, men Podrías dejar de ser... Trayhard Por solo cinco minutos Me vio No, me vio Ok, acabamos de ver a Shape salir de una alcantarilla ¿Qué? ¿Quién se está riendo? No, 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 es Shape, es Shape Lo acabamos de ver de salir de una alcantarilla Y si no es que... Y también, y si no, me sacan a mí, men También Carlos lo vio ¿No lo viste, Carlos? ¿O no es que se está de lado? ¿Por qué se rió? Encuentro esto misterioso Me estás muriendo de risa, men Que sí es, que sí es, men Te estoy diciendo que lo vi salir Mira, no le pasó nada Lo salvó la Virgen de Guadalupe Ya perdí, men Ya perdí Me van a sacar Me van a sacar Me van a sacar Ya ir a perro, dogos Quítate de ahí, men Quítate de ahí Yo te mato, men Quítate de ahí Yo te mato Deja ese botón Aléjate de ahí Aléjate de ahí, dogos Oh my god Wow, lo mató, Carlos No contaban con mi astucia Y fue como Oh my god Yo, en serio, no se escuchaba Oh my god Traigo el Imposter Injector, men Oh my god Brian, gracias por la colaboración Oh my god Traigo el Imposter Injector, loco Que se crea, que se crea Que se crea que no soy yo Que se crea que no soy yo Aquí ahorita lo voy a machetear, men Aquí ahorita la voy a machetear ¡Pum! La hice confiar, men La hice confiar La hice confiar, men La hice confiar La hice confiar, loco La hice confiar Creyó, ella creyó en mí De hecho, déjame, voy a navegación, men Porque luego puede Puede empezar mal Luego puede empezar mal Victoria, gracias por decir estrellotas Dice, estás de suerte Ya sé Nunca me toque Imposter Injector Está toque y toque, loco Oh my god Está genial ¡Eh, Osvaldo! Gracias por la colaboración Ya la encontraron, men Bien doblada Solo una No, hombre, loco ¿Qué haces, Sarito? ¿Por qué estás ahí? Un niño de Impostore Porque nomás hay una, men Estaba viendo que tuviera la barra Con su tarea Ay, ahora Andas bien acá Bien acá A ver Oh, qué onda, Juan Gracias por las dos mil estrellotas, men Oh my god Muchísimas gracias por las dos mil estrellotas Bebesito Gracias por darle de comer a un apache En calle En calle Sí, 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 pero yo venía de abajo Yo venía de abajo De tirar la basura Eh, Gabriel Oh my god Gracias por esas dos mil ciento setenta estrellotas Gracias, bebecito Por esas dos mil ciento setenta estrellotas, loco Gracias por alimentar a tu mapache favorito Ok, yo les digo Yo venía de tirar la basura del almacén Y llegué ahí al administración Y ya tengo un ratillo ahí Pero es un muerto O sea, debe ser alguien que literal sea Nuevo Un niño Un impostor Un niño Exacto, un niño Exacto Ustedes ya saben que cuando yo reporté el cuerpo ya eran tres Tres muertos Así que yo no soy Así que yo votaría por Pauli Por Pauli Pero por qué No, es broma, es broma, es broma Nada, yo voy a dar skip Te voy a dejar que te diviertas Pero no me mates a mí, porfa Te voy a dejar que te diviertas un ratillo Ey, Emanuel, gracias por las cien estrellas Ustedes síganme Impostor inyectó al millonazo, bebecito, corazón rojo Ustedes síganme Ustedes Men, esto es muy tráiler Hacer esto es muy tráiler Cerrarles esto Oh, qué onda, Brian Gracias por las cien Por las mil estrellotas, loco Gracias por las mil estrellotas, men Eso que dice es tráiler Eso que dice solo lo hace un tráiler, men Ey, Shara Gracias por las cien estrellas, bebecita A ver 83436, ahí está, monos Amo tus directos, mapachito Eres el mejor corazón rojo Ey, muchas gracias, bebecita Me voy a hacer una doble aquí Me voy a hacer una doble aquí Oh, lo vio Oh, lo vio Van a reportar, men No Van a reportar Oh, my God Van a reportar Déjenme voy hasta el otro extremo Ahí espantan, men Ahí espantan Ya me voy de ahí Ey, Alfredo Gracias por las cien estrellotas Disfrutando del impostor inyector Sin necesidad de hacks Te apeso lágrimas de felicidad Saludos a mi novia Erika Que anda también viendo el stream Conmigo cara sonriente Me vio Me vio No, me vio Ok, acabamos de ver a Shape salir de una alcantarilla Ok, y el otro ¿Qué? ¿Qué? Porque fue doble Te quiero mucho Soy fan de tus videos Cada vez sonrido No puedo, men No puedo, no puedo ¿Quién se está riendo? No, no, no Es Shape, Shape Lo acabamos de ver De salir de una alcantarilla Así es Sí, sí, sí Yo voy a votar por él Porque yo lo acabo de ver Salir de una alcantarilla ¿Estás seguro? Sí, yo lo vi Yo lo vi salir de una alcantarilla ahorita Yo lo vi salir de una alcantarilla ¿En dónde? Y también Y si no, el mensaje de a mí También Carlos lo vio ¿No lo viste, Carlos? ¿O no lo que asustaba? Sí, sí Es él, es él 100% Lo acabamos de ver salir de una alcantarilla Por eso nos empezamos a reír ¿Por qué se ríen? No, yo no creo esto Me estoy muriendo de risa Me estoy muriendo de risa No puedo No creo que sea Shape La verdad Bueno, bueno Que sí es, que sí es Men, te estoy diciendo que lo vi salir A ver Ah, no era Ah, no era Men Eh, Juan Killer Gracias por la Por las Oh, por las 500 estrellotas Está muerto No más No le han avisado Ya perdí Ya perdí Me van a sacar Me van a sacar No los Oh my god ¡Adiós! 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 ¡Adiós!